Top 6 Embarazada y con cáncer La momia egipcia más extraña Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Las enfermedades de hoy en día Afectan al ser humano no son algo nuevo Ya en la más remota antigüedad Las personas sufrían y morían a causa de dolencias Que hoy en día tienen fácil cura Aunque hay otras que los científicos Todavía no han logrado doblegar Como ha sido el cáncer Una enfermedad que, a pesar de los indicables avances de la medicina Sigue destruyendo miles y miles De vidas en todo el mundo De hecho, el cáncer curiosamente No era una enfermedad rara en Egipto Y se han encontrado algunas momias que presentaron esta patología Y precisamente un cáncer Concretamente un carcinoma Nasofaringeo Es lo que, al parecer, acabó con la vida De una antigua momia egipcia Del Museo Nacional de Varsovia Que ha sido estudiada por investigadores del proyecto Momia Varsovia Dirigido por los antropólogos Marcena Ozarek, Selke y Josjech Echmon La momia de unos 2000 años de antigüedad Y perteneciente a una mujer que tenía unos 20 años Se conoce con el nombre de Dama Misteriosa Y se haría sumamente famosa hace algunos meses Cuando descubrió que estaba embarazada Ahora la momia de Varsovia Ha sido sometida a una tomografía computarizada Que ha revelado grandes deformidades en los huesos del rostro Lo que podría ser indicativo de un cáncer Según los propios investigadores En primer lugar Tenemos cambios inusuales en los huesos de la nariz Que según los expertos en momias No son típicos del proceso de momificación En segundo lugar Las opiniones de los radiólogos Basadas en tomografías computarizadas Indican la posibilidad de cambios tumorales en los huesos Por ahora se sospecha un tumor maligno Y el único diagnóstico certero es posible Después de un examen histopatológico Que daría un 100% de certeza Ha explicado Rafak Tstev Del departamento Onzología De la Universidad de Varsovia Que ha tomado parte del propio estudio Por su parte Osarek Silky y Joichiek Han notado acerca del propio diagnóstico En las tomografías computarizadas Se puede ver un pequeño cambio patológico De unos 7 milímetros de diámetro Una lesión redonda en el área del espacio vacío En el hueso detrás de la órbita izquierda Lo más probable es que se trate de un cambio causado Por un tumor Posiblemente un sitio metastásico Este tipo de cambios metastásticos En los huesos del cráneo se dan Entre otros Después de una adenoma Tumor que no es canceroso Pero si fuera este tipo de tumor Las pruebas histopatológicas Nos darían una respuesta definitiva Además Hay grandes cavidades en los huesos de la cara Incluida la cavidad nasal Los senos maxiliares Y la parte palatina de los huesos maxiliares Los cambios en los huesos cráneo faciales Se corresponden con el cáncer nasofaringeo En pacientes modernos Manifestaría de igual manera De igual forma los investigadores Pretende determinar La causa de la enfermedad Es decir Si estaba asociada a una infección viral O se debía a antecedentes genéticos Los científicos que participan en este proyecto Están convencidos de que En el análisis de la dama misteriosa Puede proporcionar avances en una lucha contra el cáncer Al revelar la firma molecular Que tendría esta propia enfermedad Y compararla con los cánceres actuales De este modo Se podrían ampliar los conocimientos sobre la evolución Y apuntar nuevas rutas de investigación Tanto en diagnóstico Como el tratamiento de esta terrible enfermedad Pero tú que opinas Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Ya sabes la existencia de la dama misteriosa La momia egipcia más extraña Que estaba embarazada y con cáncer Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente que pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y actives la campanita de notificaciones Para así no perderte nada de nada Mi nombre es Garto Y has visto Top 6 Hasta luego